... ...lo que ven es un aerogenerador... ...un molino de viento capaz de producir energía eléctrica... ...y mírenlo bien, porque es posible que en unos años... ...puedan tener uno muy parecido a este en casa. Los aerogeneradores tienen una ventaja sobre los paneles solares... ...y es que de noche también producen... ...que muchas veces, sobre todo para autoconsumo doméstico... ...tiene un interés especial. Son muy conocidos los grandes aerogeneradores... ...como estos, de eje horizontal. La idea es simplificar la pala. El prototipo en el que trabajan estos investigadores... ...de la Universidad de Cádiz... ...tiene en cambio un eje vertical. El eje en el que van a girar los elementos mecánicos... ...en este caso las palas del aerogenerador. Esa diferencia de disposición hace que este sistema... ...tenga según ellos, importantes ventajas... ...para el uso doméstico. Poco ruido, poca vibración... ...y escaso impacto, sobre todo sobre avifauna. Trabajo en condiciones de, pues a lo mejor de vientos... ...muy, muy fuertes, donde por seguridad... ...los de eje horizontal dejarían de trabajar. Por encima de los 80 kilómetros por hora... ...debe soportarlo sin problema, incluso mucho más. Lo que permitiría el funcionamiento en barcos... ...en plena navegación. Y reducirían los costes de combustible, pues, en navegación. El proyecto, todavía en estudio, surge de la iniciativa... ...de la empresa privada Ventum... ...que recurrió a la universidad para desarrollar la idea... ...energía limpia y barata con gran potencial. En relación con el suministro energético... ...reducción de la pobreza energética... ...suministro de energía en países en desarrollo. Y con esas miras, trabajan en esta escuela de ingenieros... ...junto a la Bahía Gaditana.